les voy a mostrar lo que me hago todas las mañanas es agua filtrada después le echamos una cucharadita de cúrcuma de serotonina de alimentación en polvo ahí y le echamos un shot de este jugo de naranja que es 100% naranja tiene nada más que naranja se revuelve si tienen vinagre de manzana orgánico mucho mejor a mí ya no me queda y para adentro y